Shalom, shalom, muy buenas y bendecidas, mañanas tengan que gusto saludarles, soy el Roy Fernando Isaac, Roy de la congregación Java Ministerios y estamos transmitiendo desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México para todo el mundo. Bienvenido a este tu programa La Parashah de la Semana, estamos en el tema 54, la Parashah número 54, la última Parashah del circuito de estudio de la Torah. Estamos hoy muy contentos porque hoy entramos a la celebración de Sukkot. Por favor, ve el video de nuestro programa, Cafeceando y Aprendiendo Palabra. Ahí vas a encontrar todo lo que tiene que ver con Sukkot y vas a ver que es de gran bendición y hoy estamos preparándonos, estamos listos ya para recibir y festejar esta gran festividad que Hashem nos ha pedido. Bienvenido seas y aprovecho para enviarte un saludo, un saludo a mis ovejitas, un saludo a todos nuestros amigos, simpatizantes y seguidores de todo el mundo, de todas las ciudades y de todos los estados de México, así como del Norte, Centro y Sudamérica del continente americano. Y a su vez enviamos el saludo de la península ibérica a España, a Sefarad, bendiciones a todos ustedes, enviamos la verajá. Y pues bueno, con esto terminamos el circuito anual de estudio de la Torah, que es de gran bendición, es de muchísima bendición para todos nosotros. Esta parashah empieza en el capítulo 33 y termina en el capítulo 34, que es el último. Esta parashah se llama Besot Averajá. Besot Averajá. Y esto quiere decir, y esta es la bendición. Besot Averajá. Besot Averajá. Es algo muy importante lo que vamos a ver aquí, sí, es sin duda alguna un cierre maravilloso en este circuito anual, que yo te aseguro que, mira, nuestras enseñanzas ahí están a partir de la parashah 1 hasta las 54. Si tú estudias las parashah, si tú tomas tus notas, te pones a estudiar, aprendes, interiorizas, entiendes y pones por obra cada enseñanza, 54 enseñanzas, vas a ser otra persona. Vas a ser una persona más sabia, con entendimiento, con sabiduría y bien bendecida, porque una persona que pone por obra la Torah es una persona muy bendecida. Nos acercamos a Hashem, nos elevamos, le complacemos en su voluntad y Él nos bendice, Él nos da todo lo que le pedimos. Así que, bueno, prepara tu cinturón, tráete tu pluma, tu lápiz, para que hagas tus anotaciones. Vamos a empezar esta Berajá. Y aquí hay varios, varios eventos que también tenemos que identificar, tenemos que poner el ojo muy bien en estos eventos, ¿sí? Para estudiarlos con profundidad. Miren, los eventos se los voy a enumerar y es a continuación, ¿cómo se desarrollan? Vamos a ver, nos vamos al capítulo 33 para dilucidar eventos. Moisés bendice a las doce tribus de Israel. Es el primer evento. El segundo evento es la muerte y la sepultura de Moshe que tiene lugar. Y con esto arrancamos nuestra enseñanza. Este es Moshe sabiendo que ya estaban sus días contados. Dice Moshe, de la siguiente manera. Y esta es la bendición con la que Moshe, esta es la bendición con la que Moshe, hombre de Dios, bendijo a los hijos de Israel antes de su muerte. Moshe inició, escuchen bien, Moshe es el primer Mashiach de la humanidad. El primer ungido, alguien que trae un cometido superior. Moshe inició el movimiento de redención, de expiación de una nación. La vida y obra de Moshe es excepcional. Con él empieza todo un linaje de sacerdocio, de profecía impresionante. Moshe, desde sus inicios hasta su final, su compromiso fue siempre agradar al Eterno, obedecerlo. Claro, como todo hombre tuvo sus fallos, pagó las consecuencias de sus fallos. Pero en la vida de Moshe podemos encontrar grandes situaciones que también a nosotros nos pueden ser de utilidad para ser personas grandes. Moshe inició un movimiento de redención para una nación. Pero eventualmente, con el paso de los siglos, vendría el hijo de David, quien le daría continuidad a la redención completa, profunda y eterna del pueblo de Israel. Pero no solamente a Israel, sino a todas las naciones que creyeran en él. Por medio de Machía, el embudo se hace más grande, el embudo de la salvación. Acá abajo está Israel con Moshe y aquí arriba está Israel y todas las naciones. Entonces, hay que ponerle atención al iniciador de este movimiento de redención, de salvación y libertad de un pueblo que eventualmente esto germinaría en la salvación global, en la salvación eterna de toda la humanidad y de toda la creación. Y para que esto se llegara a dar, Moshe debería de contar con ciertas cualidades, que lo autorizaron, que lo embistieron como señor, como el primer ministro de Israel, el primer profeta, el primer líder, el primer líder, el poder ejecutivo establecido por él. De tal manera que hay que observar las cualidades que él tenía, que son cualidades que nosotros debemos de tener, desarrollar esa autoridad. Porque cuando tú desarrollas la autoridad, puedes bendecir a otros, como Moshe lo hizo. Por ejemplo, desarrollar la autoridad de esposo hace que tu esposa te admire. Desarrollar la autoridad como padre hace que tus hijos les vaya bien. Desarrollar la autoridad en tu ministerio te hace ser cabeza. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? Que Hashem nos quiere por cabeza, nos quiere arriba y nos quiere al frente. No nos quiere por cola, no nos quiere atrás y no nos quiere abajo. Pero ser un líder, mantenerse en un liderazgo, requiere de ciertas cualidades que tenemos que aprender a desarrollar. De tal suerte que todo creyente, aparte de ser una ovejita, está en una estructura jerárquica en donde él es protagonista de su vida, protagonista de su propósito, donde él es protagonista de una batalla, de un frente de guerra y que si no se desarrolla la autoridad, si no se desarrolla la investidura, pues no. Vamos a estar atrás, vamos a estar abajo, vamos a hacer cola y siempre vamos a estar sometidos. Imagínate las cualidades de Moshe como para poder haber hecho caminar a miles de personas por el desierto durante 40 años. La sabiduría, la paciencia y todo lo que tuvo que echar mano él y que Hashem, obviamente, estuvo con él para lograr el objetivo. No se logró como Hashem tenía planificado, porque lamentablemente Moshe no pudo llegar a la tierra prometida. La vio, lo observó por misericordia de Hashem, pero por su desobediencia no entró. Que eso no te pase a ti. Por eso es importante aprender de la vida de Moshe. Dice la escritura algo muy importante acerca de Moshe. Mira, vamos a ver esas cualidades. Primero, si atendemos, si atendemos la trayectoria de Moshe desde que es empoderado por Hashem, que es constituido Elohim ante Faraón hasta el último día de su vida, si vemos toda la trayectoria, vamos a ver la evolución de un hombre en constante crecimiento, en constante conflicto con el pueblo asignado y con la responsabilidad tan grande que se le había asignado. Esa transición de Moshe, esa evolución, ese crecimiento, esa elevación de él, se logró con muchísimo esfuerzo y empeño y sobre todo confianza en Hashem. Dice, dice la parasha Vayetze y dice y salió. Moshe creció, escuchen bien, Moshe creció en el palacio de Faraón, él creció como miembro de la familia real, si, del dejar el palacio Moshe obligó a salir, fue obligado a salir de su zona de confort. Moshe fue obligado a salir de su zona de confort, si, había algo en su interior que se estaba gestando y que dijo, ay, tú no eres de esta realeza, tú no perteneces a este reino, tú tienes un llamado superior. Así que fue empujado de su zona de confort hacia, hacia su, su proceso en el que sería forjado como líder de una nación. Él fue más allá de lo familiar y tuvo el coraje, la valentía de entrar a un terreno desconocido, lleno de riesgos, de desafíos, de problemas, de frustraciones, de decepciones. Ser un líder no es nada cómodo. Y si no decides conscientemente abandonar una vida de confort, resentirás las cargas que involucran asumir un liderazgo. Asumir el liderazgo de tu propia vida, ser el protagonista de tu propia vida. Es un mandato divino que tenemos que ejercer. No puedes estar pensando que eres un barco sin timón, porque de otra manera las aguas te van a llevar por aquí, por allá y tu vida va a ser moldeada por las circunstancias. Cuando nosotros tenemos que hacer que las circunstancias, cuando estén mal, romperlas. Cuando estén a nuestro favor, aprovecharlas. Cuando veamos amenazas, no permitir que esas amenazas llevan un problema en nuestras vidas. Es decir, el protagonismo de tu vida lo tienes que ejercer. Para esto es necesario romper con esquemas mentales, con cultura familiar, con el propio, con las propias malas actitudes. Porque de otra manera, si tú no tomas el liderazgo de tu vida, en otras palabras, el protagonismo de quién eres tú, si no asumes tu rol, tu papel que se te dio en la vida, lamentablemente Hashem no te va a poder usar. Y se vivirá de una manera mediocre, de una manera... Hay gente que vive la vida pidiendo, prestado, que vive siendo cola, vive siendo sometido, endeudado, golpeado por la vida. ¿Por qué? Porque nunca asumieron su liderazgo, tuvieron miedo, no salieron de su zona de confort. Hay personas cuyos padres les resuelven la vida y cuando los padres faltan ya no sirven para nada. Es impresionante lo que ocurre cuando no tomas el liderazgo de tu vida. Viene el pulgón, el saltón, vienen espíritus impuros que no te dejan crecer, que no te dejan conquistar. Así que es tiempo de reflexionar y pregúntate, ¿has asumido el liderazgo en tu vida? ¿Eres el protagonista de tu vida? ¿O has dejado que otros moldeen tu vida y manejen tu vida? Son preguntas que tienes que empezar a hacerte. Hablar de liderazgo es hablar de ser cabeza, es hablar de dirigir a otros, de llevar a otros hacia un destino. Si eres padre, a tu esposa y a tus hijos a los pies del Señor, a tener una familia de temor a Hashem, eso es importante. ¿Sí? Porque hay padres que se convierten en proveedores y no quieren saber nada de la moral, de la ética, del cuidado y el bienestar de la familia. ¿Sí? Así como también deberás entender que en el reino no puede nadie más ocupar tu lugar. Tú eres único, eres especial, traes un llamado, traes dones, traes talentos, habilidades y destrezas que nadie más tiene como tú. Y que muchas veces las personas que no conocen su propósito, que no son protagonistas de su vida, que no salen de la zona de confort, jamás, 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 jamás logran desarrollar su propósito, jamás logran transicionar y llevar a esas personas las cuales le fueron asignadas dentro del reino hacia las cosas buenas que el Eterno tiene para todos nosotros. ¿Sí? Es importante entender esto. Toda persona que estudia Torah, toda persona discípulo del Machia, es autorizado, es embestido con poder para salir adelante, para elevarse, para crecer, para estar en constante crecimiento. Nomás recordemos algo, Egipto estaba aquí, Canaán estaba arriba. Cuando dice la Torah que Yaacob, Abraham descendieron a Egipto, se refiere que bajaron. ¿Sí? Israel bajó de nivel al llegar a Egipto y involucrarse y envolverse con las prácticas mundanas de Egipto. Cae esclavizado debido a esas malas decisiones y eventualmente, con la llegada de Moshe, toda la nación salen, 600 mil hombres con sus familias, salen hacia tierra de Canaán y empiezan su elevación. Así tú, así tú tienes un papel y un rol dentro del reino, ante lo cual estamos habilitados, estamos preparados, pero viene el Satán, viene la serpiente y nos bloquea la mente, nos bloquea el entendimiento, nos inyecta miedo, nos inyecta incertidumbre, o de plano hay gente que está tan ciega, que está tan obstruida, que piensan que vivir así está bien, que es normal, pero no. Hashem nos llamó a ser conquistadores, gente de éxito en una constante elevación y se nos dio todo para hacerlo. Si no lo hacemos, es un desperdicio de vida. Si no lo hacemos bien, podemos quedarnos viendo de lejos las bendiciones que pudimos haber tenido y no accedimos a ellas, a pesar de esforzarnos. Por eso hay una manera correcta de hacer las cosas y solamente Hashem es Él quien nos puede llevar. Un líder siempre requerirá del líder mayor, Yeshua Hamashia. Espero te haya gustado la Parashah, estúdiala, porque la próxima semana es Imha Torá, reiniciamos el estudio de la Torá. Este será el último video que verás de este programa, pues ya hemos terminado. En adelante solamente se estarán rebobinando las enseñanzas. Las vas a encontrar con mayor facilidad en nuestro canal de videos de YouTube. Ahí puedes encontrarnos ordenaditos los videos para que puedas disfrutarlos. Y bueno, me dio mucho gusto servirte, conocerte y estate atento de los demás programas que tenemos. Todavía tenemos el programa de Semillas de Fe, tenemos el programa Cafeceando y Aprendiendo Palabra. Tenemos la... ¿Qué otro programa tenemos por ahí? El programa de... del Ministerio de Mujeres Maltratadas. Tenemos también por ahí el programa de la Fe del Creyente, Jóvenes en Java. Tenemos una variedad de programas de mucha bendición para tu vida. Los mensajes de Shabbat, ahí están también para que tengas acceso a ellos, te formes, estudies y crezcas y te eleves. Así que vamos por esas bendiciones. Ahí está todo el material audiovisual para que seas un buen estudiante de la Torá. Escríbenos a nuestro correo electrónico javaministerios arroba gmail punto com. Escríbenos en nuestro canal de YouTube y en nuestro muro de Facebook. Haznos a ver tus comentarios. Te envío la verajá, te envío la bendición. Que Hashem te bendiga, que Hashem te haga prosperar y recuerda siempre. Eres hijo de Rey. Shalom.